Mi carro Mi carro me lo robaron echando de romería. Mi carro me lo robaron a no sé cuándo dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los cravos que renuncian, creyendo que eran de oro, de limpio que aún tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Dondequiera que esté mi carro es mío porque le le crie al llame del río. Si lo llevo a encontrar, vendrás conmigo en mi carro de amor por el camino Pregunte por el camino, hablando con los romeros Que lleva sobre su vara, mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna, y en mi noche de amor llevé en la luna Preguntando a buscar por todas partes, y por fin lo encontré Si lo llevo a encontrar, si lo llevo a encontrar, mi nombre grabado a buscar por todas partes, y por fin lo encontré